Pasaron los años Y yo no sabía Cuanto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Estas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor y que ironía Que fuiste tan mía Que estás con otro Me haces sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Que no vas a calmar Naciendo perdida No puedo negarte Eres bruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Que no vas sin alma Sin venta Herida No puedo negarte Dice que eres fruta Prohibida Policiales Del Pacífico Amor y que ironía Que no vas a calmar Que no vas a calmar Que no vas a calmar Naciendo perdida Naciendo perdida No puedo negarte No puedo negarte Que eres fruta prohibida Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Que no vas sin alma Mi fe está Perdida No puedo negarte No puedo negarte Que eres fruta Prohibida No puedo negarte Eres fruta prohibida Salud